¡Muy buenos días a los niños y niñas de tercer grado! A sus familiares y docentes que nos acompañan cada semana en este encuentro con la lengua española. Hoy les traigo propuestas y actividades que les permitirán ejercitar los contenidos que han estudiado durante el curso. Antes de recibir el contenido, les recuerdo que deben tener preparados sus libros de texto, el cuaderno, la libreta de la asignatura y, como siempre les digo, su lápiz con la punta bien afiladita. Entonces, ¿ya están listos para conocer los contenidos de esta semana? Veamos a continuación. Realizarás lectura y comprensión de diversos textos, repletos de buenas enseñanzas. Busca en el diccionario el significado de las palabras de acuerdo con el uso que tienen en el texto y así podrás comprender mejor lo leído. Podrás argumentar de forma sencilla, oral y por escrito, las acciones de los personajes y establecer relaciones entre las ilustraciones y el contenido de los textos. Las lecturas que ofrecen la posibilidad de ejercitar las diferentes categorías gramaticales estudiadas, como los verbos, sustantivos y adjetivos. Ejercitarás en ortografía la estructura de palabras agudas, llanas y esdrúgulas, sinónimos, antónimos y realizarás dictados. En el libro de lectura utilizarás las que aparecen en las páginas 76, 144, 149 y 169. En el libro de texto de español utilizarás el ejercicio 20 de la página 114, el ejercicio 17 de la página 23 y el ejercicio 8 de la página 131. Familiares, ayúdenlos por favor a escribir. A los alumnos que experimentan el perfeccionamiento, les recomiendo en el libro de texto de lectura provisional, las que aparecen en las páginas 80, 83 y 86. Además, utilizarán su cuaderno de actividades con los ejercicios 1 y 2 de la página 143. Además, los ejercicios 1 y 2 que aparecen en la página 108. Ahora, mis niños, les propongo que observen detenidamente la siguiente ilustración. Fíjense bien en ella. Seguro, ya identificaron la planta. Es una planta de calabaza. Ahora, les pido por favor que observen el tipo de tallo de esta planta. Fíjense que es un tallo delgado. Ahora, observen el fruto que da esta planta. Mmm, es grande, ¿verdad? De ahí pienso que el grosor de este tallo, precisamente por el tamaño de este fruto. Fíjense que esta planta no toma mucha altura en su tamaño. ¿La vieron bien? Ahora, observen esta otra ilustración. ¡Claro que sí! Ya adivinaron. Es una planta de mamoncillos. ¡Qué ricos los mamoncillos, ¿verdad? A todos nos gustan, aunque hay que comerlo con cuidado, precisamente porque su fruto es pequeño. Pero observen detenidamente el tamaño de esta planta. Miren qué grande. Su tallo es grueso. Es un árbol con muchas ramas. Fíjense que este fruto, aunque se da en ramilletes, es pequeño. Por eso les decía ahorita que hay que comerlo con mucho cuidado. Me imagino que después de haber visto estas ilustraciones, ya tengan en mente el título de la lectura que trabajaremos hoy. ¡Claro que sí! Y aparece en su libro de texto y se llama El mamoncillo y la calabaza. Aparece en su libro de texto, página 72. Y para los alumnos del perfeccionamiento, en su libro de texto provisional, en la página 78. Antes de entrar a trabajar con las actividades que les propongo para la comprensión del texto, me gustaría que conocieran un poquito más sobre la lengua española. Hoy se ven detenidamente. Les muestro la palabra siesta. Fíjense que se escribe con S. Y su significado, tiempo destinado para dormir o descansar después de la comida del mediodía. Estoy segura que en este tiempo de coronavirus habrán oído en sus casas muchas veces esta palabra cuando alguno de sus familiares le pide, ¿por qué no duermen un ratito la siesta? Además, les muestro la palabra mamoncillo. Fíjense que se escribe con C y como tiene la terminación Illo, pues se utiliza la doble L. La palabra calabaza se escribe con B y tiene la terminación ASA, que pertenece a otra regla ortográfica que conocerán en grados posteriores. Bueno, mis alumnos, y ahora sí están preparados para responder a las actividades que les tengo como propuesta. Recuerden que sus libros deben estar abiertos en las páginas indicadas. Ya sus familiares los ayudaron, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la propuesta de actividades. Según lo leído en el texto, responde. ¿Quién caminaba por la finca? ¿Dónde se paró de pronto? ¿Qué exclamó el campesino? ¿De qué plantas se habla en el texto? Le doy unos minutos para que trabajen y volvemos para revisar. Recuerden hacerlo todo con mucho cuidado. Familiares, ayúdenlos, por favor, para que no se les quede ni un solo detalle. Gracias. 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 Bueno, seguramente que ya tienen las respuestas. Sí, porque recuerden que no es necesario que las copien ahora en sus libretas. Lo pueden hacer después y que sus familiares les revisen la autografía. Sí, porque es muy importante tener cuenta con la autografía. Bueno, entonces, vamos a la primera respuesta. ¿Quién caminaba por la finca? Claro que sí, el campesino. Entonces, ¿dónde se paró de pronto? Muy bien, frente a una mata de calabaza. Allí se detuvo a reflexionar sobre algo que le llamó la atención. Y, ¿qué exclamó el campesino? Muy bien, en la lectura, el campesino hizo dos exclamaciones muy importantes. La primera planteó que la naturaleza se había equivocado. Fíjense cómo él sacó sus propias conclusiones del asunto y hasta se sentía convencido. Pero, ¿qué lo habrá hecho cambiar de opinión? Claro que sí, mis niños. Están muy atentos a la lectura. Pues, los sucesos del campesino. Imagínense ustedes, si en vez de caerle en la nariz un mamoncillo, le hubiese caído una calabaza. Como bien dijo él, lo hubiera desfigurado para toda la vida. Entonces, la segunda exclamación del campesino fue haciendo alusión a lo sabia que era la naturaleza. Y así es, la naturaleza es muy sabia. Y bueno, lógicamente que se han dado cuenta de que plantas se mencionan en el texto. Muy bien, la calabaza y el mamoncillo. Ahora, les propongo otra actividad. Fíjense bien lo que plantea la orden de esta actividad. En el cuento no se habla de... Vamos, le doy unos segundos. Sí, porque está muy fácil. Claro, vamos a ver si coinciden conmigo. En la lectura no se habla del melón ni del aguacate. Efectivamente, se habla de la calabaza y del mamoncillo. Hay que tener cuenta siempre de las órdenes que nos piden las actividades para dar una respuesta correcta. Estoy muy feliz y creo que hoy también colocaremos una estrellita roja en la orilla de su libreta. Claro, lo que nos indica que sus actividades están muy bien. ¿Y qué les parece si continuamos con las actividades? ¿Cómo valoras el final del cuento? Selecciona la palabra más adecuada. Aquí te voy a dar unos instantes para que respondas con mucho acierto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tienen la respuesta. Vamos a ver si coinciden conmigo. Valoró el final del cuento. ¿Cómo? Gracioso. Sí, porque de acuerdo a lo sucedido. Resultó gracioso como el campesino tuvo que cambiar de opinión. ¿No es cierto? Entonces, ahora les propongo una actividad que tiene que ver con la ortografía. Sí, porque es importante escribir correctamente. Vamos a verla detenidamente. ¿A qué casita corresponde cada palabra? Fíjense que las casitas me mencionan las palabras agudas y llanas. Debemos llevar allí a las que tienen esta categoría gramatical. ¡Gracias! 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 La palabra verdad, aunque es también aguda, no está tildada! Bueno, porque aunque tiene la fuerza de pronunciación en la última sílaba, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y a la casita de las llanas, ¿a quiénes llevaron? Seguro que lápiz, tallo y calabaza. Muy bien, ¿y por qué la palabra lápiz está tildada? Bueno, porque tiene su fuerza de pronunciación en la penúltima sílaba y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Pero, ¿seguro que todas las palabras pudieron ir a las casitas? Ah, bueno, seguro que se quedaron sin casita la palabra grandísimo y la palabra árboles. Claro, ¿y por qué se quedaron sin casitas? Bueno, porque estas palabras tienen la fuerza de pronunciación en la antepenúltima sílaba. Y son palabras... Estrújulas. Muy bien. Recuerden que las palabras que tienen acentuada la antepenúltima sílaba son esdrújulas y siempre llevan tilde. Les sugiero a mis alumnos que todas estas palabras las escriban en su libreta y las utilicen en oraciones. Que sí, algunas de ellas pudieran ser oraciones exclamativas y otras interrogativas. ¿Qué les parece si continuamos con otra actividad? Bueno, ahora les propongo unir con una línea las palabras que pertenecen a las familias de campo. Vamos, les doy un tiempo para que trabajen. Háganlo rapidito porque sé que todo esto ya lo han estudiado. Háganlo rapidito. Ya podemos revisar. Bueno, seguro que las palabras que forman parte de la familia campo son campesino, campestre, campismo y campista. Sí, porque aunque la calabaza y el mamoncillo se dan en el campo, no forman parte de esta familia de palabras. ¿Les han gustado las actividades de hoy? Están muy cómodas para ejercitar el contenido, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué les parece si escribe una oración enunciativa afirmativa que tenga relación con el texto? Fíjense, no tiene que estar específicamente en el texto leído. Tiene que estar relacionada con lo que leyeron. A mí, por ejemplo, se me ocurrió esta. El mamoncillo es sabroso. Estoy afirmando que el mamoncillo es sabroso. Y si la convierto en exclamativa, el mamoncillo es sabroso, claro, que cambia la entonación de la oración. ¿Y por qué? Por el signo de puntuación. Fíjense que el signo de la oración exclamativa, pues me cambia la entonación de la oración. Algo así, mis niños, tienen que realizar ustedes después que terminen, háganlo en su libreta, trabajen con una letra bien bonita y que sus familiares le revisen todo lo que han escrito hoy en nuestro encuentro. El texto que hemos trabajado hoy nos habla del mamoncillo y la calabaza. Quiero sugerirles que esta última deben incluirla en los alimentos que consumen a diario. Sí, porque es nutritiva y aporta muchas vitaminas. Además de la calabaza, hay otras frutas, vegetales y hortalizas que también son muy importantes para la nutrición y nos mantienen sanos y fuertes. Observen esta ilustración donde aparecen algunos de ellos. Es importante comer sano. Ahora los invito a escuchar una bonita canción para que comprendan mejor lo que les acabo de explicar. ¡Gracias por la comida! ¡Gracias por la comida! ¡Gracias por la comida! Después de escuchar esta bonita canción, los invito a realizar esta actividad. Imagina que vas a participar en el concurso Alimentación Sana. Escribe un texto donde argumentes la necesidad de tener una dieta saludable. Y recuerda, usa correctamente las mayúsculas, no olvides el diccionario siempre que lo necesites. Evita repetir palabras, expresa las ideas con orden y claridad. ¡Gracias por la comida! ¡Gracias por la comida! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!